Yo creo que en el Frente Amplio, si bien se nos han abierto puertas a las mujeres para tener cargos de responsabilidad. Debemos reconocer que Tabaré Vázquez fue el primero que tuvo responsabilidad de gobierno, tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Gobierno Nacional nos abrió las puertas, también cuando Mariano fue Intendente. De todas maneras, a las mujeres nos cuesta más el desempeñar el doble rol de militante político, de gobernante y de ama de casa, porque también tenemos una casa, hijos y preocuparnos por las situaciones cotidianas de la canasta familiar, de cómo, qué es lo que se va a comer en casa cuando yo me estoy y qué es lo que me van a demandar cuando yo llegue, aparte de pensar en los problemas del país, en cómo mejoramos la salud y en esto que, bueno, me ha dado tantas satisfacciones como el Ministerio de Salud Pública y tantos dolores de cabeza como poder llegar a aprobar la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que yo creo que es una propuesta frente amplista que tratamos de llevar entre todo el equipo del Ministerio de Salud Pública de la mejor manera hacia las compañeras y compañeros del Frente Amplio, pero fundamentalmente hacia todo el Uruguay. Yo ingresé en cargos de responsabilidad política en la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 1990 y durante los cinco años del gobierno de Tabaré desempeñé distintos cargos. Estuve en la División de Servicios de Alimentación, en el directorio de CONAPROL, en la Prosecretaría General, que fue el lugar donde más aprendí porque tuve la satisfacción de trabajar junto a una gran mujer política y ministra hoy, como la doctora Susana Berruti, con quien aprendí la importancia de un municipio, pero sobre todo la importancia de una buena gestión pública y de una buena gestión del Estado. Y después fui secretaria general durante dos periodos en el gobierno de Mariano Arana. Me había hecho un buen espacio en la Dirección General del CASMO, cargo que accedí antes de terminar Mariano en la Intendencia porque tenía ganas de volver a mi profesión y a la actividad privada. Y esa paz y además el mayor ingreso me duró tan solo ocho meses. Yo creo que las mujeres tenemos que participar activamente en la vida política de un país de la misma manera que participamos activamente en la construcción de una familia, de un futuro para nosotras, para nuestros hijos y para nuestra familia. Debemos trabajar en política que es trabajar en realidad por cambiar la sociedad y por poder concretar los sueños de todas y todos los uruguayos. Creo también que las mujeres le damos a la política un nivel mayor de concreción, una necesidad de transformar los postulados en acciones concretas en pos del bienestar de la gente. Deberíamos, y es una materia pendiente para el Frente Amplio, tener más parlamentarias. Creo que el trabajo de nuestras mujeres parlamentarias ha sido muy bueno y deberíamos tener más. Las mujeres tenemos que luchar contra las adversidades de otras propuestas en términos de política y también tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas igual o mejor que los hombres. O sea, que nos cuesta todo mucho más porque hay que hacerlo y demostrar que uno puede llevar adelante empresas complejas y como que estás sometida a examen todos los días a cada momento. Una anécdota jocosa de la vida política es cuando desfilo en las llamadas, que en realidad fue una actividad aprender a tocar el tamboril que me animé a hacer después de vieja cuando estaba trabajando en el sector privado que a los 18 años me hubiera dado una vergüenza enorme pero me gustaba mucho. Y después que me animé y califiqué y el grupo del barrio es sumamente lindo, una gente fantástica de todas las edades y me siento súper cómoda. Cuando desfilo en las llamadas es de lo más gracioso, cuando la gente grita ¿va la ministra? ¿no va la ministra? ¿se pasa alcohol sombrero? Entonces es como un poco medio ridículo. Yo lo siento que algunos lo perciben así y a otros no, les causa muchísima gracia. Incluso hay gente que viene del exterior y dice qué país más maravilloso, qué libertad que hiciste que un ministro puede desfilar tranquilamente en un espectáculo de carnaval sin que haya ningún problema porque verdaderamente la organización de las llamadas en nuestro país ha sido siempre fantástica y a mí es una jornada que me divierte y me entusiasma mucho y sí me da mucha vergüenza que me identifiquen porque toco bastante mal el tamboril. Ahé, 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 ahé Amén.